Allá llega la dueña de las mejores marcas argentina y sudamericana en media maratón y ahí llega alguien que seguramente va a estar en París y nos va a seguir dando enormes alegrías Momento histórico para el atletismo argentino En un tiempo apenas superior a las 2 horas 27 minutos llega Flor Morelli, extraordinaria actuación de la Mar Platense, medalla plateada Primera medalla argentina en el día Primera medalla argentina en la historia de las maratones panamericanas El reconocimiento a su rival Gran carrera y gran historia para Flor en este momento que estamos compartiendo con todos ustedes